Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Ustedes recordarán, amigos y amigas, hace poco más de una semana se realizó un segundo encuentro del Movimiento Ciudadano por la Paz con Dignidad y Justicia, encabezado por Javier Sicilia. Y en esta ocasión la reunión del Grupo Ciudadanos se dio con los integrantes del Congreso de la Unión, de manera concreta, con diputados y con senadores. Y vaya que allí se dijeron palabras, palabras bastante duras que muchos no esperaban. Hay que tener como presidente la reunión de este mismo Grupo Ciudadano con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando por primera vez se increpó de frente al primer mandatario de la nación. Bueno, en este caso, en la reunión con los legisladores federales se dijeron palabras, si es posible, aún más graves, reproches. Concretamente Javier Sicilia le dijo a nuestros representantes populares, ustedes son cómplices de la situación de violencia que se vive en el país, y esas más de 50.000 víctimas también son su responsabilidad. Por supuesto que se plantearon exigencias que se deben llevar a cabo a través de reformas concretas. Fueron 10 puntos y uno de ellos de vital importancia. Los allí presentes, los ciudadanos, le pidieron a los legisladores, pónganse a trabajar ya en una reforma política que le dé más poder al ciudadano, que le dé capacidad para intervenir e influir y tomar decisiones en los asuntos que interesan al país. Algunos de ellos pidieron disculpas. Sin embargo, después de todo esto que se dijo, los legisladores cayeron en la cotidiana omisión de siempre. Dijeron sí a todo, pero no dijeron cuándo. Una terrible costumbre de quienes dicen representar al pueblo. Se comprometen a hacer mejor su vida, pero no hay una fecha para llegar a la conclusión del compromiso. Este es prácticamente el resumen de lo que pasó en esta segunda reunión entre los ciudadanos y el poeta incómodo, y los que dicen que representan al pueblo. En días recientes, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció Habrá elecciones anticipadas en bien de la certidumbre política y económica de España. Puso a las órdenes de los ciudadanos su propio mandato, y con esto se mostró no solo sensible, sino dispuesto a ser uno más, como los indignados, que también quiere lo mejor para su patria. En días recientes, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, exigió a los integrantes del Congreso de la Unión que reconocieran su responsabilidad en el estado de guerra que México padece, y en las decenas de miles de víctimas que hasta ahora se han achacado, solamente al Ejecutivo Federal. Demandó que se pusieran a trabajar ya, en una reforma política que dé poder al ciudadano. Ellos dijeron sí a todo, pero no dijeron cuándo. El poeta incómodo habló sin reparos. Ustedes, hasta ahora, solo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos, y no lo que deberían haber sido desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores, servidores de los ciudadanos. La educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del estado, y la tragedia de las víctimas de la guerra, no han sido prioridad ni de su corazón, ni del gasto público. Sus recintos, el recién inaugurado del Senado y la Cámara de Diputados, son la expresión arquitectónica de su aislamiento, búnker de un poder que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones, traducidas en parálisis legislativa y en manipulación política. Palabras duras que incomodaron a esos, los privilegiados por el fuero. Entre los diez compromisos asumidos bajo el rigor de las palabras ciudadanas, los que dicen que representan al pueblo se comprometieron a impulsar una reforma política que dé poder al ciudadano. Pero nadie, ni Manlio Fabio ni Josefina Vázquez Mota, y menos aún Francisco Rojas, respondieron a la pregunta, ¿cuándo? Alejandro Gersmanero, diputado del partido que se vendió a los intereses del Mesías Tropical, pidió, no los descalifiquemos a todos, no es justo. Yo sí reconozco que estamos en deuda, yo sí pido perdón, dijo por su parte José González Morfín. Pido perdón por no estar a la velocidad que los ciudadanos merecen y exigen, reconoció Josefina. Perdón por no haber estado a la altura de lo que hoy estamos escuchando, pidió Arturo Escobar. Y sin embargo, nadie quiso decir cuándo. En España, un presidente adelanta elecciones para responder a la exigencia de los que se indignan. En México, la incapacidad para el compromiso con fecha sigue siendo la ley. El pecado no está en la acción equivocada, todos se equivocan, sino en la omisión del bien. Esos, los que dicen que representan al pueblo, un día tendrán que responder. Mientras, la patria puede esperar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisis Político punto com. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!